Este programa de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde el Parque Mitre e inaugurando el mes de septiembre. Y lo hacemos con saludos especiales para Matilde Podestá que cumplió años el 21 de agosto. Un cariño especial para Nidia Otaca de Pérez que cumplió el día 22. Y otro cariño más que especial para el señor Luis María Podestá que estrenó flamantes 82 años el pasado sábado 25 de agosto. Un pequeño recién nacido Tomás Luciano Frete Alegre. Un cariño especial para esa bisabuela por la llegada de su tercer bisnieto que es la señora Gladys Maffey. Cumplida con las formalidades de los saludos presentamos la primera nota. Desde el Servicio de Kinesiología del Sanatorio del Norte. Hola Rosana, esta semana te voy a mostrar un caso de un postoperatorio de un tumor de mama posterior a un implante mamario. Me gustaría en realidad que la paciente te comente un poco que se le está haciendo. Que te comente un poco ella, que hable ella misma que es un caso verídico. Me gustaría que te presentes y que presentes además tu caso. Bueno, buenas tardes antes que nada. A mí me estirparon todos los ganglios del brazo izquierdo por una mastectomía total de ese lado. Hace mucho tiempo que vengo acá al servicio. Y a partir de allí, el año pasado me hicieron un implante, me pusieron una silicona. Entonces yo vengo a hacerme drenaje linfático. Antes de hacer el drenaje hago un poco de bicicleta, hago pesas, ocupo el gimnasio de acá del Servicio de Kinesiología del Sanatorio del Norte. Donde me siento muy cómoda. Y primero me atendí a Alfredo, pero ahora me atiende Yamila. Te sentís mimada acá, me imagino. Muy mimada, muy bien atendida. Tengo la libertad de hacer lo que quiero. Le pregunto a Alfredo, le pregunto a Yamila qué ejercicios debo hacer. Hice todo mi postoperatorio acá. Y me cuido, me mimo yo misma porque el drenaje es necesario para toda mujer que le han estripado los ganglios. Es un drenaje manual, no es como en los otros servicios, te ponen una manga y te dejan. Acá te hacen desde el cuello hasta la índice. ¿Qué esperas de esta paciente, Alfredo? Mira, en realidad no es que ella hace lo que quiere, sino hace lo que debe hacer. Es una paciente, porque es importante la constancia del paciente. Es una persona que constantemente viene en tiempo horario y se ocupa de ella. No se preocupa, se ocupa muchísimo de ella. Entonces para nosotros todo es mucho más fácil, digamos. Y bueno, con ella, una de mi equipo que es Yamila Secotti, que es especialista justamente en postoperatorio de cáncer de mamas, porque acá no solo se realiza un drenaje linfático, sino una rehabilitación en postoperatorio en cáncer de mamas, que usamos distintas técnicas de acuerdo a cada paciente. Y esperamos prácticamente, ella está en un 100% bien. Viene según ella porque le gusta mucho el servicio y bueno, tratamos de darle lo mejor, como siempre, al paciente, Rosana.